Mehmet, me da un poco de vergüenza decirte, pero no sé nadar. No hay problema, yo te enseño. Anda a cambiarte, ¿está bien? Está bien. Aquí te espero. Oye, ¿qué haces? ¿Y tú dónde estabas? Tío, mira lo que hicimos con los flotadores. Qué bonito. Ya, Dafne. Anda a la casa, se puso fresco. Debe cambiarte. Sí, papá. Anda. Onur, veo que te has convertido en un hombre de familia. Una vez que firmes, estarás perdido para siempre. ¿Qué tengo que hacer esta tarde? Aconsejame. Para la tarde... Cómprale flores y chocolates, eso. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien. Debes, ¿qué? Estar muy preparado para mi abuelo. Lo tengo claro. Dime si necesitas algo, ¿sí, amigo? Está bien.